Nacía el amor Jamás se van a separar Porque ya nació el amor Los novios al fin se unieron y uno son Ya nació el amor Empieza una vida, espacio hay para vos Tu día especial hay que celebrar Con tus amigos lo harás, aquí están Verás que nada cambiará porque Ya nació el amor Los novios al fin se unieron y uno son Ya nació el amor Empieza una vida, espacio hay para vos Son dos 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 Gracias por ver el video.